¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf Hace mucho tiempo que ya hicimos las sagas más importantes de Caballeros del Zodiaco La saga del Santuario, la saga de Poseidón, la de Hades y algunas películas también ya las armamos Te las dejo en la descripción por si no las has visto Hoy vamos a hablar de la que era la continuación de la saga de Hades La obertura de la saga del cielo O sea, los caballeros ya se iban a enfrentar contra el Olimpo, güey Oigan, no, eso ya está muy pasado ¿Cómo que se? Ella ya se va a enfrentar contra Jesús No señor, el Olimpo es otra cosa ¿Cómo va a ser otra cosa? Allá en el Olimpo vive San Judas Este man, por favor hermanito, púchale play En el capítulo anterior de la historia de los Caballeros del Zodiaco Seiya, Shiryu, Yoga, Sean y Fénix Se enfrentaron al ejército de Hades con la ayuda de los Caballeros de Oro Todos murieron, menos ellos cinco, que llegaron a los Campos Elíseos a atacar directamente a Hades ¡Mocos! El dios del inframundo tasajeó con su espada Pegaso Pero no se preocupen que Athena, con la ayuda de los demás Caballeros Usó su cetro para matar de una vez por todas al Hades El tiempo pasó y el golpe que Seiya recibió lo dejó en estado vegetal Y hoy pasa los días en una casa de campo donde Athena lo cuida Pero el peligro apenas comienza Porque en el Olimpo aún quedan dioses y están muy enojados De que los Caballeros del Zodiaco anden de rebeldes Así ni si esta historia mete la intro Los Caballeros del Zodiaco Obertura del Cielo Tres Caballeros del Cielo, Odiseo, Teseo e Ícaro Enviados por la diosa de la luna Llegan a la casita de campo Y atacan a Seiya con lanzas Pero no le hace nada porque Athena lo está cuidando Los Caballeros del Cielo amenazan a la diosa Diciéndole que los dioses están emperrados y ya me la quieren despedir En este momento el cielo se ilumina Y aparece nada más y nada menos que la diosa de la luna Artemisa Tomasita Artemisa baja bien sabrosa Y viene a decirle a Athena que ha perdido su derecho de gobernar en la tierra Y debe entregar su cetro sagrado Para proteger a los humanos y a sus caballeros Saori se rinde Con la única condición de que dejen a los Caballeros en paz Y los dejen vivir como personas normales Ella negará cualquier relación que tiene con estos humanos Y recibirá el castigo por ellos Artemisa se lleva a su hermana menor Y ahora que ya se quedó solito Seiya sueña con Hades Y entonces despierta por fin Pobrecito apenas puede caminar Pero no importa Porque su única preocupación es encontrar a Saori No se preocupen Seiya estará enfermito Pero aún tenemos a los Caballeros Dorados Llámenlos Mándales Whatsapp Ah no, eso no El espíritu de los Caballeros Dorados está en una especie de limbo Donde los dioses los condenan a convertirse en piedra Como una lección para que los humanos no anden desafiando al Olimpo Pobrecitos caballeros ya me los anexaron En fin, mientras tanto Artemisa le sigue mentando su madre Athena Diciéndole que los dioses han decidido resetear a la humanidad Extinguirlos por completo para volver a comenzar Entonces Athena hace lo que mejor sabe hacer Sacrificarse Ofrece su sangre como ofrenda Para retrasar lo más posible la extinción Mientras tanto Seiya llega al santuario de Athena ¿Cómo le hizo para llegar? Si apenas si puede caminar Ay pues sucedió wey Pues bueno, como ya es costumbre Cada vez que Seiya llega al santuario Siempre hay un pedo Esta vez se encuentra con Shaina Que nomás al verlo Lo quiere correr Pues ahora que Athena ha entregado la tierra El santuario le pertenece a la Artemisa Y Athena ya no los quiere tampoco como caballeros Entonces aparece Jabu Y el otro caballero sin ojos Que no me acuerdo como se llama Que golpean y golpean a Seiya Y se burlan de él Yo no entiendo a esta gente Los caballeros han salvado al mundo chingos de veces Y ahora resulta que lo tratan así Pa' mí que chingan a su madre Pa' mí que chingan a su madre Esos hijos de su p***a madre Nuestro héroe trata de defenderse Pero por la maldición de la espada de Hades Su cosmos no le responde Y ya no tiene tanto poder Entonces se lo siguen matriando Y cae a lo más profundo del santuario Donde encuentra en un arroyito Su armadura de Pegaso Lo malo es que una vez más Por el machetazo que le dio Hades La armadura también lo rechaza Pobrecito Seiya Ya ni se puede vestir a gusto Oigan por cierto ¿Y los demás caballeros? ¿Dónde están los demás? Y mientras tanto A los demás caballeros de Athena Sean también llegó al santuario Y no lleva ni 5 minutos balanceándose Cuando se encuentra con el primer ángel Que lo ataca Deseo Miren como vuela Miren Oh Pero aquí el Sean se va para atrás Porque en medio de la pelea Vean los caballeros de oro Convertidos en piedra No se preocupen Que mero en este momento Llega el mejor caballero de todos El más pechudo Y el más poderoso Ikki De Fénix Fénix y Sean atacan Pero el chingado Teseo Sigue esquivándolos Y aventándolos A las piedras Podría usar sus técnicas Para matarlos Pero no El wey no más esquiva Y los lanza Mientras se pone filosófico Sobre cómo es que estos humanos No dejan de luchar Mala idea amigo Porque por andar perdiendo el tiempo Sean lo distrae con su técnica Tormenta nebular Pero esto solo es una distracción Porque el verdadero ataque Viene de parte de Fénix Seiya se puso a fuerza su armadura Y continúa su camino Ahora encontrándose a Yoga Y al Shiryu Peleando contra el segundo ángel Odiseo Que tiene la habilidad De regresar al enemigo Cualquiera de sus técnicas Seiya ahora si logra lanzar Sus meteoros de Pegaso Pero son muy débiles Y que se los regresan Motivados porque Seiya no más no se da por vencido El cisne y el dragón Atacan una vez más Al mismo tiempo Con su rayo de aurora Y su dragón ascendente Pero el chingado Odiseo no más no se deja Mírenlo dando de maromas Parece que está jugando El muy cabrón A como chingas Dice Yoga y el Shiryu Que elevan su cosmos al máximo Y mientras Seiya se adelanta Ellos lanzan su último ataque Que no vemos a cámara Pero lo que si vemos Es a Odiseo minutos después Ya festejando su victoria Pero entonces Como puede El Seiya llega a un desierto Y ahí se encuentra Con el tercer ángel Icaro Que está muy emocionado De encontrarse al caballero Que venció a los dioses Porque él mismo Aspira a ser un dios Pero al final Se decepciona Por el cosmos tan débil Que encuentra en Seiya Ni cosquillas le hicieron Los meteoros ¿Eres tú? ¿El Pegaso que venció A varios dioses En nombre de Atena? Estaba esperando pelear Con Seiya de Pegaso Y bueno Tampoco es como que Seiya haya vencido A tantos dioses Haciendo memoria Enfrentó a Poseidón Pero ese lo encerró A Atena en un jarrón Y luego a Hades Al que logró darle un golpe Pero luego que se lo machetean Ahí fue al revés Hades le ganó Y fue Atena Quien venció al dios Del inframundo Hubo más películas Donde Seiya Si vence a la diosa Elis Y luego al diablo Pero esos no eran canon Entonces en realidad El Pegaso no ha vencido A casi ningún dios Jaja Que mundo Pero eso no importa Porque a la pelea Llega Marín Que viene a revelarnos Que Icaro Es su hermano Ah caray ¿Pues que no el hermano De la Marín Era el Seiya? No Acuérdense que Seiya Encontró a su hermana Seika Mero mientras estaba Luchando contra el Hades Por cierto ya no supe Que paso Seika al menos Fue a visitarlo en estado vegetal Porque Seiya ni se acuerda De su hermana En esta película No se Bueno continuemos Icaro si recuerda a Marín Pero como su meta Es convertirse en un dios Se ha propuesto Dejarse de esos sentimentalismos Y servir a los dioses Con mano dura Marín se va Toda decepcionada E Icaro decide Que si quiere ser una deidad Lo primero que tiene que hacer Es vencer a Seiya Nuestro héroe recibe así La chinga de su vida Por órdenes de Artemisa Icaro lleva a Pegaso con Athena Para matarlo frente a ella Seiya y Saori Tienen un breve momento juntos Y nuestro héroe Se va para atrás Porque Athena le dice Que va a matarlo Porque es muy claro Que el pobre sigue de necio En seguir siendo Un chingado caballero del Zodiaco Artemisa baja del Olimpo Muy orgullosa de su hermana Y le devuelve su cetro Seiya no puede creerlo Pero al final decide Que si su diosa Es la que le va a quitar la vida Pues no se va a oponer Mi vida te pertenece Así que no me importa morir En tus manos Haz lo que tengas que hacer Saori ¡Ay que romántico! ¡Oh! Pero todo esto era una trampa Una trampa maldita de Athena Que lo que hizo en realidad Fue romper con la maldición de Hades Y Seiya recuperó por fin Su cosmos ¿Por qué no lo hizo así Desde el principio? Tuvo un chingo de tiempo Solo con él En aquella cabañita Para liberarlo ¿Por qué lo hizo apenas? ¡Ay pues sucedió wey! No hay tiempo para pensar en eso Porque Icaro también llegó Repartiendo chingadasos Se van a armar Los guamazos finales ¡Fuerte! ¡C'mon boy! ¡Oh! ¡Ya! ¡Hierrasa! 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 Meteoros, meteoros Salto que salto Exploto que explotó ¡Hierrasa! Icaro es vencido Y a último segundo Es salvado por Marín El ángel confiesa Que se olvidó De lo que es el amor Por eso es que perdió Mientras tanto Artemisa y Atena Se están mentando su madre La diosa de la luna Invoca un arco Y dispara ¡Mocos! Icaro es el que recibe El disparo Pues ahora que se ha dado cuenta De la importancia De la bondad Le pide a su diosa Que no mate a Atena ¡Ah como chingan los dioses! Dice el Seiya Que atacar temiza también Pero en este momento Todos nos vamos a ir pa' atrás Este niño se fue pa' atrás Este joven se fue pa' atrás Estos hermanitos se fueron pa' atrás Porque aparece nada más Y nada menos Que el dios del sol ¡Apolo! ¡Ay! Apolo mide como 10 metros Y trae una melena Que parece de fuego El dios del sol Toma Atena en sus manos Pero apenas si pasan unos segundos Cuando Seiya también lo está atacando ¡Ja ja! Seiya desmadroso Apolo se burla Diciendo que los humanos Nunca podrán entender Lo que es un dios Porque ellos son inmortales Entonces ataca con una explosión Que Seiya Con los huevos que se carga Alcanza a detener Diciendo que los humanos Con su cosmos También pueden alcanzar Un guiño de inmortalidad Con su voluntad ¡Hijo de su madre! Todo explota Y todos los personajes En esta película Desaparecen O se mueren No sé No entendí muy bien Lo único que queda Es Apolo Que ahora mide como 20 metros Y Seiya frente a él Sin ropita ¡Rayos! ¡Está desnudo! Así es Y no solo él Atena también confronta a Apolo Sin ropita Entonces Seiya salta Para hacer un último ataque Y... Ya no vimos qué pasó Simplemente vemos a Seiya En la misma casa de campo Frente a Saori Por alguna razón No se conocen Y el joven pide perdón Por haber llegado Así de pura casualidad A un lugar tan bonito Atena le dice Que no se preocupe Pero que espera Que encuentre A quien quiera Que esté buscando Entonces ahora sí Se acaba la película ¡Momento! En una escena post créditos Vemos a Seiya Intentando golpear a Apolo Ahora con una nueva armadura Entonces vuela que vuela Y mientras va subiendo Se quitó la armadura Se me acaba de caer La polla O sea no entiendo nada Nosotros menos la verdad Y yo... Que se acaba la película Y se suponía que Obertura del cielo Iba a ser el inicio De la saga del Olimpo Donde los caballeros del Zodiaco Peleaban contra el Olimpo Y contra Zeus Pero a la película Le fue bastante mal Y lo cancelaron todo Ojalá nos alcance la vida Para ver este sueño Hecho realidad Nosotros ya dejamos una veladora prendida Quiera Diosito Que sí se haga Y fin Y bueno gente Hasta aquí dejamos la película De Saint Seiya Obertura de la saga del cielo Espero que te haya gustado Te haya divertido En la parte de la descripción Te dejo mi Twitter Facebook Instagram TikTok Switch Y... ¿Qué huele? Perdón Ya bien En la parte de abajo Les dejo mi TikTok Mi canal de Twitch Donde hacemos Transmisiones todos los días O eso tratamos de hacer Y también mi podcast La Pensión con Cris Martel Todo en la descripción Recuerda que si compartes el video Dejas un like Un comentario O te suscribes El algoritmo de YouTube Nos trata mejor Yo me despido Hasta el siguiente video amigos Muchas gracias Voy Chau Chau